Buenos días, vamos a comenzar con la clase de inglés número 10 del grupo de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, vamos a comenzar con una tarea, primero con avisos. El martes 7 de mayo la clase será asincrónica, ¿sí? Porque tenemos mesa de exámenes. El jueves 9 de mayo, si no hay cambios, adherimos al paro de la CGT. No habrá clases, pero el viernes publicaremos más práctica, ¿sí? Ahí me queda algo en la diapositiva, después tengo que corregir como que me queda superpuesta. Y el viernes 10 de mayo publicaremos la lista definitiva de duplas y horarios para el parcial 1, porque puede haber cambios, ¿sí? Hay gente que ya avisó que no rinde o que cambia de horario. Entonces, revisen sus horarios en el Excel y comuníquense con nosotras ante cualquier inconveniente que surja, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta tarea. A ver, ¿cómo separaron en bloques esto? Vamos a ir viendo los criterios. ¿Quién quiere comenzar? Dale, Estela. Bueno, yo separé it como un bloque. Muy bien. Fundamental es un adjetivo, perdón. Sí, sí, justo eso te iba a decir. Por preparing un verbo. Claro, pero ¿por qué si es un adjetivo? Generalmente los adjetivos los incluimos, ¿por qué acá queda afuera, Estela? Porque está antes del verbo. Después del verbo está. Ahí, después de ir. Claro, y no le sigue un sustantivo. No es un premodificador, ¿sí? Está relacionado con el verbo, no con un sustantivo, ¿sí? Bien. Después, entonces, el segundo bloque. Young people. Bien. Por afuera, como preposición. Muy bien. El próximo bloque sería green jabs. Muy bien. Aceptivo más al sustantivo. Perfecto. Después por fuera, for adapting to. Bien. El próximo bloque sería desde A, changing physical environment. Muy bien. Por fuera quedaría A, for changing. Muy bien. El próximo bloque sería unsustainable consumption. Bien. El próximo, production patterns. Bien. Ahí también podría, tal vez, puede haber otra hipótesis, tal vez, claro, puede ser uno solo, ¿sí? Porque podría llegar a pensarse que qué, cuál sería el núcleo. Y yo puse, como lo separe en dos bloques, por un lado puse consumption, un núcleo, y por el otro, patterns. Claro. Y si pensáramos que patterns fuese el núcleo de todo, ¿cómo nos quedaría la traducción? Y sería patrones de consumo. Patrones de consumo. Consumo y producción. Claro, de producción. Claro, ¿sí? Entonces, bueno, después lo vemos, ¿sí? Pero eso está muy bien, ¿sí? Puede ser así. Vamos a ver después. O sea, a simple vista, podría ser dos bloques. Dos bloques. Después, cuando lo vemos, vemos en el sentido. ¿Querés seguir, Mónica, con la otra oración? Bueno. Bueno, yo separe. Llegó hasta patterns, ¿no? Sí. S, D, lo separe. Must be es un verbo que afuera. Must be estranged. Ese queda afuera. Estranged, sí. Y promete también. Esto es como una frase verbal, sería. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hasta add. Sí, sí, add queda afuera. Está todo afuera. Sí. Add queda afuera. Sí. All levels es uno, es un bloque. Bien. In all education setting, otro. All education setting, ¿sí? And y in queda afuera, ¿sí? Bien. Throw out live queda afuera, throw out, porque es una preposición. Bien. Y live queda sola. Muy bien. ¿Quién quiere seguir con el tercer bloque? Con la tercera oración, perdón. No, con el tercer bloque. Milena, Jessy, Dana. Yo puse discal en uno, en un bloque. Bien. Ahí, mirá, fíjate que, justo me hace eco con tu muteate un ratito. Ahí está. Fíjate que des es singular, ¿sí? Y si fueras tomadas a esta palabra como un sustantivo, estaría en plural. Entonces, no habría coincidencia de que sea un sustantivo. Sin embargo, la S no solamente es para el plural del sustantivo, sino también para el presente de la tercera persona del singular. Entonces, recuerden que this puede ser un determinante, pero también puede ser un pronombre que reemplace a alguna frase nominal. Entonces, en este caso sería singular, solo, this, y calls for sería la frase verbal, en presente. Porque si no, no hay coincidencia. Claro. Entonces, ahí... This quedaría solo, claro. Claro. Calls y for sería aparte, saqué afuera. Y puse education, maestreming, adentro de un bloque. Bueno, ahí tenemos otro tema. Al tener ING después de la preposición, puede ser que sea un bloque relacionado con esa preposición, ¿sí? Y education quede solo. Claro. Ese ING es muy variable y tiene que ver con la comprensión. A ver, en esa situación se nos presentan dos posibilidades por la ubicación, si no nos compenetramos en el significado. Entonces, después al verlo, tendríamos que revisarlo, ¿sí? Claro, o sea, el verbo puede modificar al sustantivo, en este caso, education, pero puede quedar afuera también. Claro, puede ser que sea todo junto con calls for mainstreaming, ¿sí? Acordate que ING después de una preposición es en infinitivo. O como sustantivo aparte, puede ser. Vamos a ver después. Bueno, después de for, puse en bloque sustainable y development. Muy bien. Después, hasta into sería por fuera del bloque. Muy bien, porque ahí tenemos un adverbio, pero no está relacionado con un adjetivo, no está modificando un adjetivo, sino que a la oración, a la frase verbal, ¿sí? Que se nombró antes, ¿sí? Claro. Y después puse todo en el mismo bloque. Bien. Desde el regalo hasta la práctica. ¿Y cuántos bloques, cuántos núcleos tenés en este último bloque? Sí. Dos. Dos. Muy bien. Bueno, yo acá les puse la posible separación en bloques. Y ahora vamos a la traducción. A ver, ¿quién quiere hacer la traducción? ¿Qué es la traducción? Jessy, Milena, Carla. Hola, profesor. Sí. Bueno, le voy a contestar porque estoy desde el celu, todavía no arranca mi... Este, yo puse, esto es fundamental para preparar a las personas jóvenes para el ambiente de trabajo. Bien, una cosita. El pronombre say it ocupa un lugar en la oración porque tiene que estar ese espacio ocupado por una frase nominal o un pronombre que la reemplace, pero no se traduce. Entonces, directamente decimos, es fundamental para preparar a las personas jóvenes. Y cuando hablamos de Green Jobs, serían el núcleo, ¿cuál es? Jobs. Jobs. ¿Y qué quiere decir Jobs? Trabajo. Bien, entonces, ¿qué tipo de trabajos? Trabajo ambiental. Sí, trabajo ambiental, trabajo ecológicos, trabajos sustentables, ¿sí? Ajá. Yo, profe, lo había traducido como novato a Green. No sé si está mal entonces. Como novato. Podría ser, lo que pasa es que se le dicen trabajos verdes cuando son, tiene que ver con lo ecológico, con lo sustentable, ¿sí? Viste que después habla del medio ambiente. Pero lo vemos, sí. ¿Qué más, Dana? No, Jessy, perdón. Para adaptar un ambiente físico cambiante, ¿puede ser? Claro, para adaptarse sería, porque estamos hablando que es fundamental para preparar a la gente joven, para los trabajos sustentables podrían llegar a ser, o a ver, como era que me había dicho, también se le dice empleos verdes, ¿sí? Y se le dice así, tal cual. Y después sigue agregando, para adaptarse al ambiente físico cambiante, ¿sí? Cuando tenemos ING como premodificador y corresponde a un adjetivo, si combina, la terminación sería ante-ente. Bien. Bien. ¿Y para qué más? Y para cambiar el consumo insostenible, ¿puede ser? Bueno, eso sería uno, una posibilidad. Y los modelos de producción. Claro, pero también podría ser, dijimos, para cambiar los patrones de producción y consumo no sustentables, ¿sí? También. Bien. O sea, tomándolo, eso es lo que hablamos con Estela, ¿sí? Que creo que corresponderían, me parece, los patrones de dos cosas. Me parece que esta última opción sería... Entonces, sería para cambiar los patrones de producción, ¿cómo dijo, profe? Consumo no sustentable, ¿sí? Y yo quería que presten atención, ¿por qué en uno changing es cambiante y en el otro es cambiar? Tenemos, a changing physical environment y después tenemos, for changing. Claro, el segundo es porque está después de una preposición, entonces... Claro. Y viene numerando, habíamos dicho, for preparing, for adapting and for changing, ¿sí? Y el otro... Y el otro es verbo, por el otro... Claro, el otro es después... No, verbo, no porque le sigue un determinante, un. Entonces, está dentro de un bloque sí o sí porque ya el determinante marca el inicio. Entonces, te queda como premodificador, ¿sí? Y es sustantivo. El primero de todos es changing, ahí sería un adjetivo, cambiante, ahí adjetivo. Ah, es verdad. Y en el otro puede ser for changing, puede ser para cambiar o para el cambio. Ahí sí podés llegar a decirlo como un sustantivo aparte, ¿sí? Pero si no te queda como un verbo en infinitivo. Bien. ¿Quién quiere seguir con la segunda oración? Carla estaba por ahí, no sé si tiene micrófono. A ver si puso algo. ¿Sigo, profe? Bueno, dale, seguí. La EDS debe ser fortaleza. Sí, creo que esto era el desarrollo... Me parece que... No me acuerdo bien cómo era la sigla, pero ya veníamos hablando antes de esto, ¿sí? La educación para el desarrollo, creo que. Claro, la educación para el desarrollo sustentable, ¿no? Sí. Espera que lo voy a anotar. Así no me olvido. Porque venía del otro texto. Sí, sí, sí. La educación para el desarrollo sustentable debe ser fortalecida... Sí. ...y promocionada en todos los niveles... Muy bien. ...y en todos los escenarios educativos. Bien, o entornos también, ¿sí? ¿Entornos educativos? Sí. ¿A lo largo de la vida? Muy bien. Y la última... Y la última... Y la última... Me faltó la partecita del principio, que no sabía cómo... A donde dice... Ahí sí sería esto... Sí, había puesto esto, pero Kals no sabía cómo... Claro, Kals for, las dos juntas, porque hay muchas veces que el verbo con una preposición... Kals quiere decir llamar, pero Kals for quiere decir exigir, ¿sí? Entonces, esto exige... Y ahí tenemos el verbo en infinitivo, ¿sí? Mainstreaming sería popularizar, ¿sí? Popularizar. Claro. Popularizar, ¿qué cosa? Una educación... Sí. Para... Para el desarrollo sustentable. Bien. Integralmente, acuérdense que comprehensive era un falso cognado, que no quería decir comprensivo, sino que quería decir integral, ¿sí? General. Entonces, como dice... En realidad, podemos decir ese integralmente, podemos decirlo adelante, o sea, junto con el verbo, podemos decir para popularizar integralmente, o para popularizar una educación para el desarrollo sustentable integralmente, ¿sí? Puede ser al final de toda la oración o pegada al verbo. ¿En qué? En las políticas y prácticas nacionales oportunas. Bien, muy bien. De educación te faltó, ¿sí? Las prácticas y políticas de educación nacionales oportunas, ¿sí? Bien. Muy bien. Bueno, acá les paso la traducción que después les va a quedar. Políticas y prácticas educativas nacionales pertinentes, le puse yo, pero también es de la misma manera como vos lo dijiste. Quería que tengamos, le quería que tenga este apunte, porque como estamos trabajando con oraciones, con pequeños párrafos, nos encontramos con verbos, todavía no vimos la frase verbal, ¿sí? Como el análisis de la frase verbal. Pero sí algunos verbos para que los vayan reconociendo y tengan la traducción, ¿sí? Por ejemplo, is puede ser tanto es o está. Entonces, a lo largo de esta práctica de hoy vamos a ver, marqué varios verbos como para ir asentando e incorporando este vocabulario de verbos, ¿sí? El are puede ser tanto son o están. Este verbo ser o estar, cuando está en infinitivo, es el be, el to be. Entonces, is y are están conjugados en presente y depende de la persona. Pero si es, no es que son, que puedo decir tanto es como está, ¿sí? Porque en castellano tenemos dos verbos. Una cosa es es que tiene que ver con la existencia y él está con la circunstancia, ¿sí? Entonces, el está es, refiere a un estado y el es a su existencia. Entonces, cambia en castellano como se traduce, ¿sí? Algunas veces se puede decir de las dos maneras, cambiando algunas palabras, pero otras veces va una u otra. Yo no puedo decir es enseñando, yo tengo que decir está enseñando, ¿sí? Entonces, bueno, entonces depende cómo aparezca. Cuando está be es porque está en infinitivo. Have, cuando está conjugado, así solo se traduce tienen. Yo les digo todo la tercera persona porque los textos que vemos nosotros, los textos académicos, están dirigidos a terceras personas singular o plural, ¿sí? O sea, dirigidos no, perdón, están escritos en tercera persona, ¿sí? No son de, no hablan desde un lugar de primera persona a otro lector, sino que refieren a una tercera persona, ¿sí? Por eso que es lo que más aparece. El has es el tiene, o sea, que es la tercera persona del singular. El have es la tercera persona del plural. Pero cuando el have o has está delante de un verbo en pasado participio, ahí la traducción es an o a. Por ejemplo, have studied, han estudiado, ¿sí? Tanto can como may es puede o pueden. Y must es debe o deben, para todas las personas igual. Y el should es debería o deberían. Estos verbos que están acá y el will, estos cuatro, el 7, 8, 9 y 10, lo vamos a ver en un grupo de verbos que se le dicen modales, que tienen ciertas características, que siempre le sigue un verbo en infinitivo a estos verbos, ¿sí? El will también, lo único que el will no se traduce, y el verbo que le sigue se traduce en futuro. Y después hay una estructura especial con el is y con el are, que es the ar is o the ar are, que quiere decir hay o existe. Porque el there, si ustedes lo buscan en el diccionario, quiere decir allí. Pero al estar acompañado por el verbo to be, se convierte en haber o existir. Este pequeño apunte, bueno, que va a quedar en el pdf que después compartiremos, es simplemente como para que empiecen a tener un poco más fluida toda la parte de los verbos. Los demás son o transparentes o al estar en presente, el presente y el infinitivo, ¿sí? En inglés se escriben de la misma manera cuando es la tercera persona en plural y si no con una S. Entonces van directo al significado. Pero estos tienen otras complejidades. Por eso es que lo integré. Bueno. No sé si quieren seguir tomando algún apunte o algo de esto. Si quieren lo copio acá. Sí, lo copio en el chat. Entonces ya lo tienen a mano hoy. Profe, ¿cómo dijo que se llamaban el 7, el 8 y el 9? El 9 y el 10 pertenecen a la categoría de verbos modales, ¿sí? Esos verbos modales ya lo vamos a ver después cuando terminemos el parcial y comenzamos con todo eso. Que tiene que ver con los verbos que siempre van a estar en un lugar. Vale, siempre, nunca están solos. Siempre van a estar seguidos de otro verbo en infinitivo, ¿sí? Si yo digo puedo, debe, solo no tiene sentido. Debe hacer algo, puede hacer algo, debería hacer algo, ¿sí? Esa categoría de verbos no cumple con las mismas reglas que los otros verbos a los que se le agrega S en la tercera persona. Sino que es para todas las personas igual. Bueno, entonces, después los vamos a ver. No sé si lo vieron ahí en el chat, ahí se los copié. Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a seguir con la tarea. Era una actividad integradora, la 3. Y les di palabras subrayadas, porque esto ya era modelo de parcial, ¿sí? Como estuvimos practicando el otro día. Y bueno, entonces alguien que hable sobre el vocabulario. Y después alguien con la separación en bloques y otra en la traducción. ¿Puedo empezar, don profe? Porque después viene el recreo y vienen mis nenes. Sí, que te viene. Dale, dale, Mónica. Porque Mónica me estaba contando, Mónica me está contando que está tomando clases desde Mendoza. De un colegio secundario. Así que, bueno. Salen al recreo menos 10 y se arma el hilo total. Dale, dale. Digital sería adjetivo. Me cuenta por el sufijo al. Bien. In sería preposición dentro de o en. Bien. Touchis, en este caso es verbo en infinitivo. En presente, perdón. En infinitivo sería sin la S. Sí. Bien. All es un determinante que significa todos. Bien. Bueno, hice el verbo ser o estar. Bien. Preposición. Bien. Y challenging, sustantivo, sería desafío. En plural, ¿sí? Plural. Bien. Esa S, fíjense, en touches y en challenges. Ahí tenemos los dos casos de la S o la ES, ¿sí? Entonces, en uno es verbo en presente, tercera persona, porque está hablando de la transformación. Entonces, afecta, no afectan. Y el otro es desafíos, ¿sí? Tenemos dos. Opportunities, tiene S y challenge, que termina en E, solo la S. Muy bien. Gracias, Mónica. ¿Quién quiere seguir con la separación en bloques? Yo, profe. Dale. Bueno, el primer bloque sería hasta transformation. Muy bien. Transformation. In queda afuera. Society queda solito. Muy bien. Touches sería verbo, o sea, que quedaría afuera. All spheres es un bloque. Bien. Off, afuera. El otro bloque sería human activity. Muy bien. End queda afuera. It quedaría, podría quedar en un bloque. Bien. Cerito. Is timely to reflect on, solo dejé todo afuera de un bloque. Todo afuera. Muy bien. Entonces, el próximo bloque sería, a partir del artículo. Muy bien. The key challenges and opportunities. Muy bien. Todo un bloque. Hired by, quedaría por fuera. Digital technologies, sería otro bloque. Y like, lo dejé por fuera. Sí. Ahora voy a explicar algo de like. Bien. Y entonces, el último bloque sería artificial intelligence. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, quedaría así. ¿No es cierto? Esta palabra like tiene varias acepciones. Muchas veces, como acá, tiene que ver con, como un nexo de comparación. ¿Sí? Entonces, se traduce como. Otras veces, quiere decir gustar. ¿Sí? Vieron cuando le dan un like a algo que está el dedito para arriba. ¿Sí? Y dislike, no gustar o disgustar. Y otras veces, por ejemplo, después del verbo look, look like, es parecer. De las maneras que más la vamos a ver, es como, 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 acá, o como, gustar. ¿Sí? Agradar, gustar. Y más que nada, como, como, ¿sí? Entonces, hay dos palabras que se traducen como, que hemos visto hasta ahora. Like es una, que creo que es la primera vez que la vemos, pero hay otra que ya se viene repitiendo. ¿Cuál es la otra? How. Bueno, how es como, pero con acento. ¿Sí? Es la pregunta. ¿Cómo? Y otro que sea como, sin acento, sin tilde, ¿cuál sería? As, ¿sí? Entonces, para que anoten en su glosario, like y as, las dos se traducen, se pueden traducir como. A su vez, cada una de estas palabras tienen otras acepciones. ¿Sí? Entonces, like puede también ser gustar. Y presten atención a as, que después nosotros vamos a dedicar una parte del programa, esta palabra, junto con to, porque as no siempre es como. Algunas veces, as quiere decir a medida que, cuándo. Y otras veces, me está dando una razón, una causa, ya que. Entonces, as puede ser como, que es lo más común, ya que o a medida que. Tiene tres acepciones. Y like sería como, gustar o junto con look, look like, parecer. Y después, profe, estaba su chas también, ¿no? Claro, porque también puede formar parte, puede ser, such as, tal es como, pero ahí es como, ¿sí? Y si no, puede ser al revés, as such, como tal. Pero ahí es como. Son dentro de frases como, que se traduce como, ¿sí? En varias frases. También tenés, as, as, tan, como, ¿sí? So, as, tan, como, ¿sí? Hay muchas frases en que aparece as, ¿sí? La mayoría de las veces, o sea, lo más, con la mayor frecuencia es como. Bien, ¿quién quiere decir la traducción de esta oración? Yo la digo, profe. Bueno. La transformación digital en la sociedad afecta a todas las esferas de la actividad humana. Y es oportuno reflexionar sobre los desafíos claves y oportunidades creadas por tecnologías digitales como la inteligencia artificial. Perfecto. Una cosita. Cuando decimos desafíos, por más que sea en plural, la palabra clave siempre va en singular. Ah, bien. Siempre. Bueno, eso tiene que ver con el castellano, ¿sí? Porque es un error frecuente en castellano usarla, pluralizarla junto con el sustantivo. Sin embargo, clave siempre permanece en singular, ¿sí? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la segunda, que era más cortita. A ver, ¿quién quiere hacer la parte de vocabulario? ¿Querés tomar la voz esta parte? Yo te voy pasando, Mercedes. ¿Querés ir vos haciendo las sugerencias? Así vas practicando. Dale. Dale, buenísimo. Para el parcial, yo también practico. Así le tomás a alguien el tema del vocabulario. Después le pasamos a la otra etapa, que es la separación en bloques. Y por último, a la traducción. Dale, perfecto. Una y una. Bien. Bueno, ¿quién se anima con las primeras palabritas que tenemos subrayadas como vocabulario acá? Moni. ¿Me digo yo? Oye, sí, dale. Dale, yes, sí. Bueno. Chang, puse sustantivo. Muy bien. Ar, puse verbo. Perfecto. Sustainable, adjetivo. Bien. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un adjetivo en este caso? Por el sufijo hable. Perfecto, muy bien. Después, believ, sustantivo. Bien. In, preposición. Perfecto. Determinis, sustantivo. Bien, ¿y cómo nos damos cuenta en este caso que es un sustantivo? Por el sufijo determinism. ¿SM? Bien, ISM, perfecto. ISM. Y, drivers, me faltan. Y sustantivo, por el ser. Sustantivo. ¿Y qué también? También el sufijo S. Bien, ¿y qué significaría esa S en este caso? Que cambia del verbo a la persona que lo ejecuta, o sea, sería el sustantivo porque sería conducir el verbo y conductor el sustantivo, o sea, la persona que ejecuta la acción. Bien, y también nos aparece esa S final. ¿Qué indicaría? El plural. Perfecto, muy bien. Ahora, si volvemos a la palabrita que se me pasó en mencionarlo antes, change, que es la primera, ¿sí? Sí. En nuestro caso habíamos dicho que era. Sustantivo. Un sustantivo. ¿Y qué también podría haber sido? Verbo. Verbo, perfecto. Pero en este caso, como bien dijiste, Jessy, es un sustantivo. Muy bien. Gracias, Jessy. De nada. ¿Alguien se anima ahora a analizar los bloques? A la separación en bloques. Yo separo. Dale, Moni, perfecto. Yo separo. Bueno, sería technological change, uno. Y advancements, otro. Bien. ¿Podría haber sido todo un solo bloque? ¿También? Sí, podría haber sido. Tenemos que ver el contexto. Perfecto. Tecnología de cambio y avanzada. Puede ser el sustantivo. Sí, tecnología es el sustantivo. Ahí voy. Bien. Recordemos que no sería tecnología de cambio, sino que ¿cuál sería el núcleo? Sí, sería, ¿a dónde lo tengo? Las mejoras, advancements. Sí, pero nosotros habíamos dicho, habías comentado tecnología de cambio. Si fuese tecnología de cambio, ¿no? Cambios tecnológicos sería. Ah, ahí vamos. Muy bien. Porque ¿quién es el núcleo? El núcleo sería tecnología, ¿o no? Cambios. Habíamos dicho, ¿cómo termina technological? Es como adjetivo, en al. Bien, entonces, ¿los adjetivos pueden ser núcleos? No, entonces, change, tenés razón. Perfecto. Entonces, en vez de tecnologías de cambio. Cambios tecnológicos. Muy bien, ahí estamos. Bien, cambios tecnológicos, porque el núcleo en este caso sería cambios o cambio. Bien, el I queda afuera, advancement queda en un bloque. Sí, ahí viene la idea que no estaba AR, estaba IS, que a nosotros nos quedó todo un problema porque como que no coincidía. Ajá, ahí tengo IS, tenés razón. Porque no coincidía igual. Claro, porque era un error del texto, ¿sí? Porque a veces los textos, o sea, los textos que están publicados, no todos están totalmente gramaticalmente correctos. Y a veces en el momento de que uno lo hace mecánicamente, de que pone una oración o así, no, en el momento tal vez no está consciente de todo. Y después cuando lo va a ver, se da cuenta que había un error, ¿sí? Muchas veces pasa. ¿Por qué tiene que ser AR y no IS? Porque son dos L juntos, debería ser en plural. Dos núcleos. Bien, muy bien, muy bien. Esa era también la justificación de por qué necesitábamos AR, ¿sí? Por tener dos núcleos. Perfecto, por lo plural. Moni, estabas entonces, teníamos technological change, un bloque, advanced. Un bloque. Bueno, el AR es verbo, queda afuera. Important es un bloque. Bien. Porque afuera. Perdón, Moni, te vuelvo a interrumpir. ¿Qué categoría tiene la palabra important? ¿Qué sería la palabra important? Un adjetivo. Un adjetivo, exactamente. Entonces, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, los adjetivos cuando están después de verb to be, que en este caso es AR, sí quedan por fuera del bloque, ¿sí? No representan. Quedan por fuera, bien. No están premodificando. Se encuentra después del verb to be. Por lo tanto, nos queda por fuera. Queda con el verbo, bien. Exacto. Entonces, ¿qué diría? Is important for, fuera. Sí. Sustainable development, dentro, hasta bad, bad queda fuera. Ahí tenía dudas yo, a belief, queda solo porque es sustantivo, ¿no? Bien, es un sustantivo, pero queda solito, no hay nada más que lo acompañe. El artículo E, belief in. Perfecto, el artículo sí, sí, recordemos que los bloques siempre comienzan en artículos. En este caso tenemos un artículo indefinido, E, sí, que siempre es singular. ¿Y dónde termina ese bloque? Empieza en A y ¿dónde termina? En in. ¿In adentro o fuera? Quedan adentro, afuera, porque son todos un, ¿o no? Bien, en este caso, in, ¿qué era? In, ¿te acordás? In era en. Bien, es una preposición, por lo tanto. Preposición. Como es una preposición, queda por fuera. Y ese bloque solo sería, a belief. A belief, un bloque, bien, sí, se lo había puesto así. In queda afuera, technology and determinants, es otro bloque. Bien. RICS, que es el verbo, queda afuera. Y social and economic drivers, quedan adentro todo en un bloque, porque los dos se están refiriendo a los conductores. Exactamente, muy bien, excelente, Moni. Está modificando a drivers. Perfecto, está modificando a drivers. La palabra risks, acá sabemos que es un verbo, ¿no? Porque nos está, está identificado de esa forma y por el lugar en la oración. Pero, ¿qué podría haber sido también la palabra risks? ¿Puede ser peligro, peligroso o poner en peligro, salía en el diccionario? ¿Puede ser peligroso también, como un adjetivo? En realidad, más que un adjetivo, podría ser un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo peligro. Exacto, riesgo, exactamente. O riesgos, si estuviese en plural, risks. Bien. Muy bien, ahí tenemos entonces todos los bloques. ¿Alguien se anima a traducirlo? Sí, lo hice bien. Dale, Carla, buenísimo. Puse, el cambio y el avance tecnológico son importantes para el desarrollo sostenible, pero una creencia en el determinismo tecnológico pone en riego a los conductores sociales y económicos. Perfecto, muy bien, muy bien. Está excelente, ¿sí? Desarrollo sustentable pone, pero una creencia en el determinismo tecnológico, ¿sí? Pone en riesgo, fíjense que acá nosotros sumamos esta palabrita en español de poner en riesgo, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿podría ser a riesga también? Sí, sí, podría ser a riesga, sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra traducción? Bien. Bernie, ¿querés continuar vos? ¿Querés que siga yo? Bueno, hacemos una y una. Dale, dale. A ver, ¿quién quiere hablar del vocabulario en este caso? En esta oración, es una sola oración. A ver quién todavía no ha participado. Milena. Y hay dos Jessy, una Mendoza y otras Flores. No sé si las dos participaron ya. ¿Sí? Sí, pero si quiere lo digo. Bueno, dale. Milena debe estar tal vez sin micrófono. Cals, lo puse como verbo. Claro, ¿sí? Acá, este, hoy lo vimos, ¿sí? En la otra oración, que yo se los aclaré. También podría ser un sustantivo, ¿sí? Claro. Lo que habíamos dicho hace un poquito. Claro. Fíjense que acá les puse entre paréntesis, call for exigir. Y en realidad está interrumpido por un qué. ¿Qué es lo que sigue? ¿Un adverbio? Un adverbio. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cómo te das cuenta que es un adverbio? Por el sufijo li. Muy bien. La terminación. Muy bien. Seguimos. Después, approach, lo puse como sustantivo. Bien. ¿Esa también podía ser? También puede ser un verbo. Muy bien. Muy bien. Intelligence, lo puse como sustantivo. Bien. ¿Tiene algún sufijo? Ense. Muy bien. Después, inequality es. Bien. También lo puse como adjetivo y el sufijo es ties. El sufijo es yes, ¿sí? Porque termina, equality, termina en y. Entonces, esa y, cuando se pluraliza, se convierte en y latina y se agrega s. Y también tiene prefijo. In. Claro. Tiene prefijo. Ahora, pensá, ¿esto es un adjetivo? Porque para que sea adjetivo era equal, in equal. Pero acá tenemos la terminación. Si vos le sacás el plural, sería iti. ¿Y iti de qué? ¿Sufijo de qué? ¿De sustantivo? Claro. ¿Se acuerdan que iti casi siempre es dad? Activity, equality, igualdad. Activity, actividad. Quality, calidad. ¿Sí? Sí. Bien. Después acá yo les puse regarding con respecto a, anótenlo como un nexo preposicional, ¿sí? También se podría analizar como un postmodificador si lo dijéramos qué tiene que ver, ¿sí? Porque regard es también eso. O sea, que inequality sería un sustantivo. Un sustantivo en plural, sí, sí, sí. En plural, bien. Y bueno, esto también, regarding, lo vemos como un nexo preposicional también, ¿sí? Bien, seguimos. Widen, es el verbo. Bien. ¿Cuál es el sufijo? De Widen. Sí, de verbo. En. Claro. Bueno, dijimos que N cuando es sufijo o cuando es prefijo, convierte a la palabra en verbo. Voy a ver. ¿Sí? Entonces, white, ¿qué quiere decir? Ahí. Yo lo busqué y decía como un nexar, puede ser. ¿Cómo? Amplio. Amplio, grande, amplio, ¿sí? Claro. Entonces, como verbo sería ampliar, ensanchar a veces, ¿sí? Bien. ¿Y within? Una preposición. Muy bien. Dentro de. La vimos con otras, la vimos tres juntitas para siempre acordarnos. Sí. With, solo, ¿qué quiere decir? Con. Con. Without. Sin. Sin. Y within, como dijiste, dentro de. Muy bien. ¿Quién quiere hacer la separación en bloques? Yo la hago, profe. Bueno. Unesco y mandate en un solo bloque. Por fuera me queda K. ¿Por qué la anotaste? Porque la terminación AT puede ser de verbo. Pero en este caso, ¿por qué lo pusiste como un bloque? Porque es de la Unesco. Bien. Porque tiene el apóstrofo. ¿Sí? Muy bien. Cause, inherently for, queda por fuera. Muy bien. Y arranca el bloque en el artículo A, Human Centered Approach. Bien. Y ahí queda. To, queda fuera. Artificial Intelligence queda en un solo bloque. Bien. Después It queda en un bloque. Y I'm to shift, afuera. Muy bien. De Conversation adentro de un bloque. To include, afuera. Y el rol de la inteligencia artificial sería en un solo bloque. Muy bien. Muy bien. In addressing, fuera. Bien. Ahí tenemos el caso de preposición más ING. ¿Sí? Entonces, va a ser como verbo en infinitivo. ¿Sí? ¿Sí? Después puse current inequalities en un solo bloque. Muy bien. Y regarding access to, afuera. Bueno, access puede ser un núcleo solo. ¿Sí? Porque access puede ser verbo o puede ser sustantivo. Y acá puede ser acceso. ¿Sí? Entonces sería un, quedaría solo. Bien. Después de to, sería column shift, que vendría a ser un solo bloque. Bien. Research and, me queda por fuera. Research también es un bloque, porque si vos tenés coma y después I, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? Están todas en la misma categoría. Claro. Porque ¿qué pasa con research? Research puede ser verbo, pero también puede ser sustantivo. Y knowledge es el sustantivo, porque el verbo es know. ¿Sí? Ok. Bien. And, me quedaría por fuera, the diversity, adentro de un bloque. Bien. Of, por fuera, y cultural expression, por dentro. Bien. And to, in Surrey, por fuera. Muy bien. Inteligencia artificial, por dentro de un bloque. Bien. Us, note, within, por fuera. Bien. Después, the technological dividers, sería por dentro de un bloque. Bien. Within, and, between, por fuera, y countries, adentro de un bloque. Bien. Ven acá el and, ¿qué es lo que está enumerando? Tienen que estar las dos en la misma categoría. ¿Dos qué? Within y between. Preposiciones. Preposiciones. Entonces, hoy me preguntaban, ¿cuándo queda adentro? Y bueno, todo depende, porque and puede estar afuera, depende qué es lo que esté uniendo. ¿Sí? Es un conector de adición que agrega. Lo mismo pasa con or, que es de elección. Depende qué es lo que esté agregando o sumando. En este caso, son dos preposiciones. La categoría preposición queda afuera. Entonces, eso también. Si fuese dos bloques, estuviese uniendo, también quedaría afuera. Ahora, si lo que está agregando son premodificadores a un sustantivo núcleo, ahí estaría adentro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a pasar, entonces, ahora a la traducción. ¿Quién quiere leerla? ¿Carla? No la terminé toda esta, profe. Bueno. Es un humano. Bueno, dale hasta dónde hiciste y después sigue alguien más. UCE, ¿se escucha bien? Sí. El mandato de la UNESCO exige inherentemente un enfoque o una visión centrada en el ser humano. Y bueno, me quedé hasta ahí. Pero, ¿una visión de qué? Un enfoque, una visión, que dijiste vos. Un enfoque centrado en el humano, ¿hacia qué? ¿Qué sería artificial intelligence? Hacia la inteligencia artificial. Muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿quién sigue? Yo sigo, si quiere, profe. Bueno, dale, Estela. Bueno, hasta el punto. Esto sería, esto apunta y yo ahí puse a cambiar o desplazar. No sabía. Bien, ¿se acuerdan que cuando vimos el vocabulario, yo les puse el shift como sinónimo de? ¿Qué otro más es cambiar? Desplazar. Change. Ah. Sí, entonces, ténganlo como dupla. Entonces, porque change ya lo tienen incorporado. Falta incorporar shift. Entonces, bueno, acuérdense de ese par. Y acuérdate que no es necesario traducir it. Esto. Claro, porque lo que viene hablando, ¿a qué reemplaza? Al mandato. Al mandato de la UNESCO. Entonces, directamente empezamos con el verbo, ¿sí? Entonces, apunta a cambiar. Apunta a cambiar la conversación para incluir el rol de la inteligencia artificial direccionando las desigualdades actuales respecto al acceso al conocimiento, la integración y la diversidad de las experiencias culturales. Y asegurar que la inteligencia artificial no amplíe las divisiones tecnológicas dentro y entre los países. Bien, research no sería integración, sino investigación. Ah, investigación. ¿Sí? Bien, también podemos decir en el abordaje o en abordar, ¿sí? Yo lo puse acá como un bloque porque si lo pienso como abordaje, no me acuerdo cuál es la traducción que puse. Pero ese, cuando es ING, el infinitivo puede ser también un sustantivo, ¿sí? Entonces, el mandato de la UNESCO exige inherentemente un enfoque de la inteligencia artificial centrado en el ser humano o un enfoque centrado en el ser humano de la inteligencia artificial. Su objetivo es cambiar la conversación para incluir el papel de la inteligencia artificial en abordar o en el abordaje. Lo que tendría que ser acá, si yo lo puse como encerrado, así que lo voy a cambiar, ¿sí? Las desigualdades actuales con respecto al acceso al conocimiento, la investigación, la diversidad de las expresiones culturales y garantizar que la inteligencia artificial no amplíe las brechas tecnológicas dentro y entre los países. ¿Sí? Bien. Muy bien. Mercedes. Vamos con otra práctica, ¿sí? Empezamos por las palabritas que tenemos destacadas o rayadas. ¿Quién se anima a comentar? Jessy Flores, tal vez. Hola. Yo no podía prender el micrófono hace un ratito. Ahí. Dale. Vale. Bueno, vale. Voy a... Mile, ¿te parece que le dejamos a Jessy y después me ayudás con la división en bloque? Sí, sí. Vale, gracias. La primera es verbo, debería ser en presente por la S. Muy bien. Perfecto. La segunda es sustantivo y tiene la terminación logi. Muy bien. Bueno, el tercero es sustantivo, sector. La cuarta es preposición a través de. Deep es adjetivo. ¿Cómo nos damos cuenta que es un adjetivo? Various. Various. Porque está delante del núcleo o por la... Perfecto. Eso puede ser una interpretación, ¿sí? Porque está premodificando un núcleo, pero en sí misma la palabrita que sufijo tiene que nos puede ayudar a descubrir que este es un adjetivo. Us. Muy bien, ¿sí? Esa terminación o, u, s, sí, es característica de adjetivos. Muy bien. Y después tenemos advancement que es sustantivo y tenemos la terminación ment de sustantivo y la S del plural. Perfecto. Bien. Y por último, ¿qué otra palabrita tenemos destacada? Deep, pues ya la dije, las anoté al revés, adjetivo. Ah, perdón, no te he escuchado. Muy bien, es un adjetivo. Sí, 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 excelente, excelente. Muy bien, gracias, Jessy. Ahora sí, Milena, ¿te animás a empezar la división de bloques? Dale. El primer bloque es inteligencia artificial, el verbo queda por fuera. El segundo bloque es desde D, o sea, desde el artículo, hasta sector D. Después quedaría la preposición fuera, empezaría a partir de varios, technological advancement, el such as queda fuera, después otro bloque es machine learning, otro es deep learning, y otro es natural language. Y mi pregunta era si el en proceso quedaría fuera, ¿no? Porque eso quiere decir en proceso o quedaría dentro del... Bien, también ¿cómo lo podíamos interpretar a esta ING que hemos visto? Como un sustantivo, o sea, el proceso. Exactamente, como un sustantivo. ¿Y cuál sería el núcleo en este caso? Y si lo dejamos dentro sería esa núcleo, o sea, el proceso natural del lenguaje, algo así. Perfecto, exactamente. En este caso, estas tres palabras conforman un bloque, y como dijiste, Mile, el processing, en este caso, vendría a ser el núcleo, y lo tomamos como un sustantivo. Bien, genial. Perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Quién se anima con la traducción? Ya tenemos dividida en bloque, ya analizamos las palabras destacadas, ahora nos queda la traducción. Perfecto, Dana, dale. La inteligencia artificial transforma el sector de la tecnología de la información y de la comunicación a través de diferentes progresos o avances tecnológicos, como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural. Perfecto, ahí tenemos este processing como procesamiento. Muy bien. Excelente. ¿Alguien tiene alguna versión? ¿Quiere comentar otra cosa? ¿Quieres hacer esta? Sí, perfecto, perfecto. Bien, vamos nuevamente entonces con la identificación de las categorías de las palabras destacadas. ¿Quién se anima? ¿Carla, te animás con las palabritas que están en rojo? Sí, profe. Dale. Dale. La primera, entidades, puse que es sustantivo. Bien. ¿Qué terminación tiene? ¿Cómo nos damos cuenta? Y, ¿quién es, digamos? ¿Y cómo se encuentra esta palabra? Porque ya tenemos entities. ¿Por qué terminan eso y es plural? Exactamente, sí, lo que hablábamos hace un ratito con equalities, ¿sí? Es el plural como responsibilities. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Después, acrox, puse que es una preposición. Perfecto, muy bien. Fundamentali, puse que es un adverbio porque termina en li. Excelente. Después, Neali, no sé si le digo bien, también es un adverbio porque termina en li. Sí, muy bien. Al, ¿qué es el adjetivo? Ahí es el volumen o el sonido, lo dejé de percibir. A ver, otra vez, por favor. Al, Al, puse que es un adjetivo. No lo hemos analizado como adjetivo a la palabra, ¿te acordás? En la lista de palabritas al principio de clase, ¿qué lo habíamos visto? Es un adjetivo, pero además... En este caso... Ay, no me acuerdo. Lo habíamos trabajado. Un determinante. Muy bien, Estela, justo lo que habíamos trabajado nosotras en clase de consulta. Es un determinante. Muy bien. Muy bien. Después, la siguiente, puse una preposición. Perfecto. Y la última puse que era un sustantivo. Bien, ¿cómo nos damos cuenta que es un sustantivo? ¿Cómo está formada la palabra? ¿Cómo está formada la palabra? ¿Sí? Tiene este sufijo al final. ¿Sí? Sí. Y se vendría a ser una terminación también. Perfecto. Muy bien, gracias. Carla. ¿Quién puede continuar entonces con la separación en bloques de este fragmento? Yo, profe. Bien, Estela. Vamos. Bueno, las TICs lo... Se red como solo un bloque. ¿No es cierto? Si pensamos que es una sigla, ¿no? Perfecto. Information and Communication Technology. Have become, quedaría por fuera. Bien. Es el verbo, lo que escribimos en el hoy. Compleas, entities, sería un bloque. Bien. Entities, sería sustantivo núcleo. In, quedaría por fuera. All aspects, sería otro bloque, el determinante con su núcleo. Bien. Of, una preposición, quedaría por fuera. Life, yo lo encerré solito como sustantivo. Excelente. Across, queda por fuera porque es una preposición. Y después comenzaría el siguiente bloque con el artículo, The Past 20 Years. Y ahí, bueno, tenía mi duda. Si ese era un bloque y The Use era otro porque comenzaba con otro artículo. Claro, ahí comienza otro artículo. Tal vez faltaría que en la escritura puede que faltaría una coma, ¿sí? Que también ahí sería más evidente que termina el bloque y comienza. Muy bien, muy bien. Off, quedaría por fuera. Las siglas de las TIC por dentro, como un bloque. Por fuera, Has Fundamentally Changed. Bien. El próximo bloque sería The Practices. Y ahí puede ser que sea todo uno. The Practices and Procedimientos. Exactamente. Las prácticas y los procedimientos. Muy bien. Por fuera, quedaría Off, Nearly. Bien. El próximo sería All Forms. Perfecto. Off, por fuera. Endeavor, puede ser que quede solito. Sí, muy bien. En un bloque. Y bueno, ahí tenía la duda. Si, bueno, Within queda por fuera y Business and Governance queda como un solo bloque, o lo puedo separar. Bien. ¿Por qué dejaríamos por fuera Within? ¿Qué habíamos dicho que era? Una preposición. Perfecto. Entonces queda por fuera justamente por ser una preposición. Y luego tenemos esta opción de formar todo un mismo bloque. O, como puede ser, que tengamos Business sea un bloque, Governance sea otro. ¿Sí? Pueden ser las dos opciones. En realidad nosotros le pusimos como criterio que fuesen dos separados. Porque solamente los unimos, o sea, lo mismo que en el otro. The Practices and Procedures. O sea, no te cambia la traducción. Pero en realidad no hay ningún criterio para que tenga dos núcleos. Dos. Bien. ¿Sí? Si tuviesen un adjetivo en común, ahí podrían ser. No lo cambia, no haría la traducción. ¿Sí? Pero como para mandar, o como para que después no se ponga, o para desprevenirse a otros años que después se hace confuso. Pero entonces, ¿cuándo tiene dos bloques? ¿Cuándo tiene uno? Tiene dos bloques, sí o sí, cuando hay un premodificador. ¿Sí? Son dos separados. Podría leerlo así. Claro, el antra ahí porque no es que está algo, que estamos hablando de dos cosas que tienen un adjetivo en común. Sino que hablamos de esto y después la otra. ¿Sí? Son dos sustantivos núcleos. Les tengo que pedir disculpas porque en esta diapositiva me confundí y copié la separación en bloques y la traducción del anterior. Así que la voy a arreglar para después publicarlo. Así que no se los voy a mostrar ahora porque los voy a confundir para que hagan la traducción. No hay problema. Gracias. Bien, Estela, perfecto. Gracias por la separación en bloques. ¿Alguien se anima con la traducción? Para ver cómo quedó. Milena o Jessica, ya que ahí te veo con el micrófono. Sí, yo tenía una duda hacia el final, pero bueno, arranco. Dice, las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en entidades comunes en todos los aspectos de la vida. En los pasados 20 años, puede ser, el uso de TIC ha cambiado fundamentalmente la práctica y procedimientos de casi todas las formas y ahí puede ser de empeño dentro de empresas y gobiernos o de intentos. ¿Cómo quedaría esa palabra? Bien, ¿cómo la tenemos, Berni Ainde, de empeños? ¿Podría ser? Ahí está, está muteada, perdón. Sí, es dentro de... Yo tenía todas las formas de esfuerzo de gobierno y... Ah, sí, porque como que no quedaba coherente al traducirla. No me podía desmutear. Sí, puede ser esfuerzo, ¿sí? Una cosita, más que gobierno se le dice gobernanza. Sí, porque government sería gobierno, que es la diferencia en concepto, gobernación podría ser o gobernanza, ¿sí? Porque gobierno por ahí hace más a quienes lo representan y la gobernanza es la acción que se llevan a cabo. O sea, la forma, la forma de gobernar vendría a ser. Claro, sí. Y otra cosita que les quería decir, que no recuerdo porque yo estaba buscando en las diapositivas, en otra copia que tenía, a ver cómo lo había hecho, para chequear que seguía. Acá tenemos nearly, que es un adverbio, ¿sí? ¿A quién está modificando este adverbio? Porque lo poníamos afuera cuando modificaba un verbo. ¿A las formas? A todos, no es todas las formas, sino casi todas, ¿sí? Entonces quedaría dentro del bloque. Bien, una buena observación. Eso lo hablábamos con Estela en una clase de consulta de la diferencia del adverbio, por ejemplo, en fundamentally. Claro, eso presta atención porque los adverbios a veces interrumpen las frases verbales, ¿sí? Pero afecta a las frases verbales. Este queda afuera, pero este otro, porque siempre no es casi formas, no son casi formas. Son todas las formas, pero no son todas las formas, son casi todas las formas. Modifica al adjetivo, entonces sería un bloque, ¿sí? Pero no lo tengo hecho. O sea, no se me actualizó, no sé, cuando lo hice no se me guardó y me quedó, se ve que dupliqué la diapositiva a la hora de organizarme y no le puse la separación en bloques. Así que ahora después se los publico bien, ¿sí? Pero no tengo para mostrárselos. Bueno, vamos a tomarnos un recreito, pero después del recreito yo les voy a dar más práctica, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo porque, bueno, no sé si lo quieren hacer de alguna otra manera. Podría ser como para ser más dinámica, tomarnos unos 5 minutos para renovarnos. Y después de a duplas o de grupitos hacen cada una, ¿sí? Como para hacerlo más dinámica y ya tenemos distribuidos el grupo que la hizo. Por ejemplo, la primera, yo la se las copio en el... Ay, perdón. Voy a salir de acá y la voy a copiar en el chat, ¿sí? Acá la copio. Bueno, díganme quiénes quieren hacer la primera y las vamos anotando, ¿sí? O las anotamos acá en el chat, así no se olvidan. Profe, nosotros con Dana podemos hacer una dupla. Bueno. Y haríamos la primera. Bueno. Si le parece a Dana. Y luego la segunda con quien quiera. Bueno. Yo con vos, Moni. Perfecto, ahí estoy anotando entonces. Después tenemos la tercera. A ver, ya puse... Acá está la tercera y la cuarta. ¿Las copié bien? ¿Se copiaron bien, Mercedes? Sí, me falta... En la cuatro terminó en it. Debe ser porque no alcanzó el espacio. Sí, porque viste que es limitado. Así que... Después del in addition, que hay un it. Sí, eso es lo que pasa, que tiene un número de caracteres limitado el chat. La uno, la dos y la tres se copiaron bien. La cuatro la vuelvo a copiar. Perfecto, ahora sí. Pero el it, no sé por qué está. Ah, porque dice coma. A ver. No, se me copió otra cosa. No, no. Ahora quedó perfecto. Antes había quedado el... Hasta después del in addition. Sí, pero no me quedó it will. Me quedó otra cosa a mí, copiada. Fíjate, vas a ver. Se copió cualquier cosa. Estoy chifrando. The adoption otra vez se me copió. O sea, ah, se me copió toda. Sí, sí, sí. Ahora se copió toda. Ahora entiendo lo que me decís, Mercedes. Bien, ahora ya se ve toda. Claro, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí. Bien. Entonces, bueno, vamos anotando entonces las duplas, ¿sí? Ah, ya anoté. Hola. La número uno es Cecilia y Dana. Dos, Mónica y Jessica Flores. Puse el apellido porque hay otra, Jessy. Yo, hola, tres profesores. No sé con quién. Bien. Es que la vamos junto a Jessy. Dale, Mile. Bien. Entonces, Jessica Mendoza y Milena. Perfecto. ¿Y quién queda? ¿Carla, me parece? Y Carla, vamos a estar solitas porque ya no hay drama. Sí, sí. Dale, no hay drama. Hago la cuatro. Bien. Ahí estamos. Por ahí las que hacen la dos, pueden ayudarla también cuando terminen la dos, la cuatro a Carla porque es más larga. Perfecto. O le dejamos la dos a Carla y la cuatro a las que tienen las dos, ¿no? Vale. ¿Están de acuerdo, Mónica y Jessy Flores? Ustedes trabajan en la número cuatro y Carla trabaja en la número dos. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, yo tengo nueve y cuarto, nueve y media. Preguntamos cómo andan, ¿sí? Y comenzamos con la corrección. Perfecto. Bueno, gracias. Me toca la cuatro. Sí. Mónica, te toca la cuatro junto con Jessica Flores. Ahí acabo de mandar el orden correcto nuevamente. Ah, una cosita. Vieron que yo puse ahí, además. Este es in addition, in addition to, para que lo incorporen al glosario porque aparece muchísimas veces. Es un conector de adición. Es como si fuese and, ¿sí? Para unir una oración con otra, un párrafo con otra. Y a veces se confunde, igual que se acuerdan el otro que les dije que tengan en cuenta que era in order to, que era para. Este in addition es además. No se traduce literalmente, así como palabra por palabra. Y después, ese lens que puede ser inclina, tiende, ese que está ahí. En la primera. Mira, seguido está itself. Ustedes van a ver en las estructuras en inglés que muchas veces se usa el pronombre reflexivo. A la hora de traducir, por ahí, ni se presta atención. Pero la estructura de inglés sí lo exige, ¿sí? Itself, ¿sí? Entonces, pásenlo por alto a la hora de traducir, en el primer caso, al itself, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces y media. Va, y media pregunto y si necesitan más tiempo, nos tomamos un... Perfecto. Un tiempito más. Y media pregunto y si hacemos todo, todas, y después vemos. Sí, ahí te mando un mensajito y vamos bien. Gracias. 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 un poquito más estamos terminando bueno cinco minutitos más un poquito 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 más Gracias. 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 ¿Qué les parece si corregimos? ¿Falta un poquito? Sí, profe, ya estamos. Sí, profe, empezó, me faltan las últimas, que tampoco sé más. Bueno, esperamos un ratito más. Me falta la última corrida. A ver. Gracias. 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 ¿Podremos empezar nosotras, Jessica? ¿Puede ser o no? Porque después viene el otro recreo y vienen los sangranos asesinos. Sí, mamá. Yo te había dado un mensaje, pero no te llegan. Bueno, comiencen entonces. Comiencen entonces. A ver. Comiencen. Bien, con la cuatro. Sí. Ahí. Cafe positive sería una frase verbal. Cafe positive impacto sería. sería un verbo y el positivo sería un adjetivo que estaría modificando al tener no no es verbo a tenemos un artículo ahí bien es un adjetivo claro a qué modifica al tanto el acto positivo al verbo no pero no es verbo acá acá el impacto puede ser impactar o impacto hay muchos sustantivos que pueden ser también verbos si acá está al tener el a que es el artículo impacto es un sustantivo si entonces positive es el adjetivo que su fijo tiene vive muy bien después de libre y sustantivo pues puede ser distribución sí sí puede ser distribución el suministro él si a eso se refiere acá nosotros tenemos el sufijo y griega que puede ser tanto de sustantivo como adjetivo sí por ejemplo el risk es riesgo risky es adjetivo sí riesgoso acá delivery es un sustantivo claro pero más allá de tener un sufijo de posible de adjetivo tenemos que ver a ver qué palabras lo rodean y ahí me doy cuenta que tiene el artículo y después del artículo una preposición una preposición está encerrado no tiene otro sustantivo donde podría llegar a ocupar el lugar de un adjetivo siguientes entonces es un sustantivo bien guayner el verbo con en era verbo la raíz sería una puse como verbo entonces que serían apropiar claro no es como verbo tendría que ser white con en para hacer un verbo acá el adjetivo es white Cuando a un adjetivo, lo tenemos en los sufijos, le agregamos R, sigue siendo un adjetivo, pero quiere decir más. R agregado a un verbo se convierte en un sustantivo. R agregado a un adjetivo sigue siendo un adjetivo. Entonces, wider es un adjetivo, pero en vez de ser amplio, sería más amplio. Cambia el significado, ¿sí? Más amplio. Y flexibility es flexibilidad sustantiva. Bien, ¿tiene sufijo? Termina en el mismo. Bien. Barriers, barreras. Sí. Termina en S, plural. Plural. Y también tiene otro sufijo. Barriers, sustantivo, barreras. Ah, está. Claro, y R. R es del sustantivo y después en plural. Muy bien. Ay, perdón. A ver cómo lo separaron en bloques. Moni, ¿quieres decirlo vos? Lo digo yo. Bueno, a ver, empiezo, Jessy. The adoption and use of TICS sería un solo bloque. ¿Hasta in? No, porque tenemos. Me parece a mí, porque el uso y la adopción están modificando a TICS, ¿o no? Claro, pero podemos, por un lado, como hoy dijimos, tenemos la adopción. ¿Sí? La adopción, un bloque, anda, juega, use, uso otro bloque. Bien. Y TICS, otro bloque. Bien. Porque no tenemos ningún premodificador que esté modificando los dos sustantivos, digamos. No lo contaríamos mal, porque en este caso tienen un determinante que puede ser común, ¿sí? Pero en realidad el determinante tampoco lo modifica, ¿sí? Entonces podría ser separados o juntos, no habría problema en eso, ¿sí? Es distinto cuando están las palabras solas. Pero, bueno, de las dos maneras estaría bien. El love queda afuera y después, ¿cuál es el otro bloque? TICS. TICS, bien. Luego. Bien, ahí es educación sola. Bien. Y have a positive impact on sería, ahí estaba en duda si era on adentro o afuera. Have a positive impact queda afuera. Y el on queda afuera también. Mónica, mirá, yo tengo have que queda afuera, que es el verbo. Pero al tener el determinante, ahí abre un bloque de lectura. Ah. ¿Hasta dónde va? Jessy, creo que está en duda. Hasta impacto. A positive impact es un bloque. Y después, ahí me surgía la duda si podemos decir, ¿en el enseñar, el aprender e investigar o en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación? De las dos maneras, ¿sí? Podemos, o sea, lo importante es que guarden ese principio. Claro, pero no están premodificados porque están enumerados. Entonces, puede ser en enseñar, aprender e investigar, que no necesita y en el género, o en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Si lo ponen como verbo queda afuera, si lo ponen como sustantivo, serían tres bloques, ¿sí? Bien. Después, en la segunda oración. Tenemos un bloque stick. Bien. Otro de delivery. Bien. Otro education. Bien. Después, entonces, podría, porque yo lo había dejado distinto porque había tomado Widen como verbo, pero puede ser Widen access. Bien, Widen access. Después, este otro bloque sería flexibility. The same. Tenemos el artículo con same, ¿sí? The same. The same. Ah. Bien. El otro sería it, que no se traduce. Después flexibility, ¿sí? The same. Eh, después learners. Bien. Acá, fíjense, la misma palabra, access, antes era access, ahora es access. Ahí sería el verbo todo. Sí, que está después de can, es como verbo. Claro, claro. Porque como yo les dije, este tipo de verbos, que son los modales, nunca van solos. Entonces, por un lado lo vimos, es lo que quiere decir, y el que sigue también va a ser el verbo, ¿sí? Claro, pueden acceder. Claro. En cambio, en el otro, como tenemos el adjetivo adelante, entonces sería, ya, por eso me confundí allá arriba. Claro, sí, las mismas palabras, de acuerdo a cómo estén rodeadas, cómo estén ubicadas, cómo es el, la sintaxis, qué parte corresponde de la oración, puede tener una función u otra, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, quedamos en flexibility, después learner, después de education, time, y geográfica, bueno, barrera geográfica. Bien. Yo le habías dicho hoy, bueno, por ejemplo, esta no la quise poner porque era un poco difícil, no la hemos visto muchas veces, pero regardless, lo que hace les, ese sufijo, es quitarle, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que regard era de acuerdo a o tener en cuenta, ¿sí? Entonces, sin tener en cuenta sería, ¿sí? Ah, yo había puesto, lo encontré como a pesar. Claro, es eso, sí, o sea, les, habíamos dicho era que era de acuerdo con o que tiene en cuenta tal cosa, puede ser una, que considera tal cosa, o acá podría ser sin considerar, sin tener en cuenta, ¿sí? Bien. ¿Cómo les queda la traducción, entonces? Entonces, otra vez yo acá me fallé, me, no sé qué me pasó, que la, cuando la guardé tampoco se me lavaron los bloques. La adopción y el uso de las TICs en educación tiene un impacto positivo en la investigación, la enseñanza y el aprendizaje. Muy bien. ¿Querés seguir vos, Jessica, o sigo yo? Sí, vos, las TICs pueden afectar la distribución de la educación y habilitar un acceso más amplio de la misma, ¿está bien de la misma? A la misma. A la misma. O sea, ¿qué sería la misma? ¿Qué reemplaza? A la educación. A la educación, ¿sí? Además, incrementará la flexibilidad con que los estudiantes pueden acceder a la educación, a pesar de, o sin tener en cuenta, el tiempo y las barreras geográficas. Excelente. Acá tenemos otra vez el que les digo hoy al principio de la clase. Ahí, en las barreras geográficas. Muy bien. Fíjense, otro de los verbos que yo les di hoy, que aparece en muchas oraciones, porque si bien no es lo que les vamos a tomar, pero sí para que lo puedan comprender, el will no se traduce y el verbo que sigue se traduce en futuro. Will increase. Claro, será incrementará. 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 Entonces, otro verbo que les di era el can, que era puede, y que le sigue otro verbo, ¿sí? Siempre will le sigue otro verbo, a can le sigue otro verbo. Can affect, can access, ¿sí? Bien. Have, que vimos que cuando está solo es tener. Ahí tenemos varios de los verbos que anticipé al principio de la clase. Bien. Ahí tenemos la traducción. Bien. Pasamos entonces a, ¿quién? ¿A la primera? Gracias, Pro. No, por favor. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Querés, Mercedes, decir la voz esta? Dale, buenísimo. Vamos con Estela y con Dana. Así que, una de las dos. Si quiere empezar con las palabritas que tenemos. Sí, querés que empecé. ¿Vamos con la voz? Dale, dale. Dale. Nosotras pusimos A como artículo. Muy bien. Social y como adverbio. Bien, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a un adverbio? Por la terminación o el sufijo LI. Perfecto. Muy bien. Quality, si bien acá tiene terminación iti, nosotros cuando lo traducimos nos surgió que podía llegar a ser un adjetivo. Bien, pero ¿cuál es la terminación particular de la palabra, como habías dicho al principio? La terminación es iti y da como sufijo de sustantivo. Muy bien, sí, habíamos hablado de responsibility, ¿sí? No me acuerdo qué otras palabritas al principio. Entonces, en este caso, estamos frente a un sustantivo. Puse N, pero me confundí de noun, de sustantivo en inglés. Después vamos a analizarlo en el bloque cuál es la función que tiene, ¿sí? Bien. De todas maneras, aunque esté en ese lugar, que lo piensen como adjetivo, no es que sea adjetivo, sino pre-modificador, que es distinto. Porque dentro de la categoría pre-modificadores, no hay que confundir una cosa con otra. O sea, dentro de los pre-modificadores podemos tener adjetivos, sustantivos, y a esos sustantivos a veces transformarlos, otra versión, en adjetivos, en vez de mundo, mundial. Pero la palabra mundo sigue siendo un sustantivo. Si una cosa es la función y otra cosa es la clase de palabra. Pero dentro de la pre-modificación, el sustantivo va. Disculpame, Mercedes, que interrumpí como... No, no, es que por eso... Excelente. Por eso decíamos que cuando lo analicemos en bloque vamos a ver mejor, ¿sí? La categoría es de sustantivo. Tal vez en el bloque cumpla función de adjetivo, pero su categoría es sustantivo. Claro, porque, por ejemplo, como para pensar, quality, ¿cómo se traduce? Calidad. ¿Cómo calidad? Calidad, ¿sí? Entonces, el adjetivo, ¿cuál sería? No tenemos un adjetivo, ¿no? Tenemos de calidad. De calidad, calidad. Entonces, es un sustantivo. Bien. Calificado. Calificado. Bien. Entonces, quedamos con que quality, ¿sí? También nos damos cuenta que es un sustantivo por esta terminación, iti, como venías diciendo, Dana. Y luego, ¿qué tenemos? Has, nosotros lo anotamos como un verbo. Perfecto. Muy bien. Después, es una preposición. Teachers y learner como sustantivo en plural. Y ambos tienen un sufijo R y la S. Perfecto. El sufijo R que equivale a la persona que ejerce esa profesión y el sufijo S que indica que está en plural. Perfecto. Muy bien. Estela, ¿tenemos a que pasemos a la división en bloques? Sí. Bueno, nosotros pusimos el primer bloque, Education. Is quedaría fuera como verbo. El segundo bloque, a partir del artículo A, hasta Activity. Muy bien. Perfecto. Luego, and quedaría fuera. El próximo bloque sería Quality Education, que acá estaba, bueno, la duda después de Educación de Calidad. Muy bien. Has traditionally been associated with, lo dejamos todo afuera. Perfecto. Sí, porque tenemos toda una frase verbal. Verbal. Muy bien. ¿Y qué tenemos en el medio de esa frase verbal? ¿Qué sería Traditionally? Es un adverbio, Tradicionalmente. Perfecto. Que en este caso modifica al verbo. Bien. ¿Y en dónde qué? With, bueno, está, with quedaría fuera. El próximo bloque sería Strong Teachers. Muy bien. Having quedaría fuera. High Degrees, lo pusimos como un bloque. Perfecto. Off quedaría fuera. Personal Contact, sería otro bloque. With, por fuera. Y Learners, solito. Perfecto. Muy bien. Después, The Use quedaría en un bloque. Off por fuera, la sigla TIC por dentro. In, por fuera. Educations, solito. Porque después vendría el verbo, Lens. Y después pusimos a partir de More hasta Settings como un solo bloque. Muy bien. More Student Central Learning Settings. Excelente. Es larga. Es larga. Perfecto. Muy bien. Entonces, en ese último bloque, que es el más largo que tenemos, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el núcleo? Settings porque es el último sustantivo. Perfecto. Acá tenemos una de estas palabritas con ING, que en este caso funciona como sustantivo núcleo de toda esa frase. Perfecto. Muy bien. Hago una acotación. Itself, si bien no se traduce, es un pronombre. ¿Sí? Es como el it o eso. Si quisieran, si no lo subrayan o no lo encierran, no importa porque no cambia. Pero es distinto que si dijese it's, sin el elf. ¿Sí? Porque ahí sería posesivo. Entonces, una idea de ir reconociendo. Y otra cosita que me gustaría que digan en cuanto vamos repasando, para que quede acá grabado, para que aclare antes de ir a la traducción, es la diferencia entre, que habíamos hablado hoy, has, cuando estaba solo, ¿cómo se traducía? ¿Tiene? Tiene. Y acá le sigue el verbo to be, pero en pasado participio. Sería sido o estado. Entonces, por eso es que no se traduce como tiene, sino como qué. Ha estado. Ha estado asociado, ¿sí? Ha tenido. No ha tenido, sino ha sido o ha estado y después asociado. Las tres palabras forman una frase verbal. Pero acá, por más que tenga el adverbio en el medio, no está como verbo solo, como frase verbal. Para que sea tiene, tendría que estar, no tendría que seguir la frase verbal. Y esa interrupción del adverbio no le hace. En cambio, acá está solo con ing, ¿qué lugar ocupa? Como, ¿qué está having? ¿A quién está modificando? ¿Qué tienen? Acá sí tiene el significado de tienen, porque si bien no está have, pero sí está postmodificando a docentes. Entonces, por eso la diferencia a veces, eso lo vamos a ayudar, pero ya lo vamos explicando. Es uno de los verbos que más complicaciones tiene, porque tenemos, hay como una tendencia a siempre traducirlo como tiene, ¿sí? Y no es siempre tiene, ¿sí? Sino que depende si, qué le sigue. Acá le sigue una frase nominal, entonces es tiene. En cambio acá es el adverbio, pero después le sigue otro verbo en pasado participio. Bien. Perfecto. ¿Pero qué significaba entonces, Itzel? Ah, perdón, me gustaba a mí. Con Berni decíamos de analizarlo en este caso, ¿sí? Como un pronombre en sí mismo, por eso lo tenemos como un bloque. Pero normalmente el español no lo traducimos como una palabrita, sino que es un pronombre reflexivo, ¿sí? Que podría interpretarse como a sí mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver en la traducción cómo nos queda. Si es necesario ponerlo en el español o si tal vez, como sigue la oración, ya se recupera el significado, ¿sí? En general los pronombres no se traducen, porque nosotros, bueno, en este caso algunas veces sí, el cuando es con self, pero los otros pronombres en la conjugación en inglés ustedes vieron que es muy simple. Tenemos los verbos casi igual que el infinitivo o apenas modificados, para muchas personas igual. Pero el castellano a ese pronombre lo incluimos en la declinación del verbo. Una cosa es decir, estoy, otra cosa es está, otra es estamos, ¿sí? Entonces el elmos, estamos, no es necesario decir nosotros estamos. Es casi una redundancia. Entonces por eso los pronombres que ocupan el lugar de, reemplazan a una frase nominal, porque el nosotros sería vos, 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 vos y yo, ¿sí? Entonces ese nosotros ya está en la conjugación cuando lo pasamos al castellano. En cambio el inglés, que tiene una estructura más fija, ¿sí? Siempre las oraciones afirmativas, a no ser que sean una orden, algo en el imperativo, comienzan con un sujeto, ¿sí? Entonces a ese verbo sabemos a qué se refiere, ¿sí? Pero no es necesario traducirlo. Lo mismo pasa con el itself. Es como que hay una exigencia de la gramática inglesa, un requerimiento de muchas veces incluir lo que va a aparecer, y a la hora de traducir es como que complica la comprensión, ¿sí? Pero sí es un pronombre cuando termina en self. Bien. Bueno, Estela y Dana, ¿se animan a la traducción? Si quieren vamos mitad y mitad, así podemos hacer un poquito y un poquito. Vale. La traducción nos quedó así. La educación es una actividad muy orientada socialmente y la educación de calidad. Han estado tradicionalmente asociadas con profesores fuertes que tienen un alto grado de contacto personal con los estudiantes. Muy bien. Podemos volver a, perdón, Estela, antes de que continúes. ¿Podría repetir al principio cómo nos quedó la traducción de ese bloque que es un poquito más largo? Donde el núcleo es Activity, ¿cómo nos quedó, Dana, porfa? La educación es... La educación es una actividad muy orientada socialmente y la educación de calidad. Bien. Perfecto. Gracias. En realidad acá lo que cambia en una partecita es el tono, ¿sí? Porque acá, por ahí, la gramática acá no tiene tantas comas como nosotros le ponemos, pero habla de otra cosa. Una cosa es esta definición ya termina, ¿no? La educación es una actividad socialmente, muy socialmente orientada, ¿sí? Y otra cosa es la otra oración que es la educación de calidad, ¿sí? Y la educación de calidad son de dos cosas que se unieron. Dos oraciones acá, Elí. Claro. Bien. Gracias, Dana. Estela, vamos con la última partecita. Nos quedó así. El uso de TICS en educación se inclina a ajustes de aprendizajes más centrados en los estudiantes. Perfecto. Fíjense que ahí, gracias Estela, ese itself no tiene una traducción en sí misma, no tiene un equivalente a la traducción en el español, sino que decimos se inclina, ¿sí? Usamos este clítico C. Muy bien. Gracias, Estela y Dana. Mercedes, me parece que faltó la traducción de después de la educación de calidad. Esa parte. No, la comentó toda Ana. Ah, bien. La comentó toda Ana. Yo lo que quería mostrarles en cuanto a las clases de palabras en ese primer bloque, tenemos el sustantivo núcleo activity, ¿sí? Oriented, ¿qué sería? Un verbo, oriental. Pero bueno, acá tiene la función adjetival, es un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo. A ese adjetivo, ¿qué lo modifica? El adverbio. El adverbio. Y very también es un adverbio que modifica muy socialmente orientada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el adjetivo, el adverbio que modifica el adjetivo y el adverbio que modifica el adverbio, ¿sí? En el caso de more, ese indica cantidad, o sea, más, ¿sí? Es un adjetivo. Y vemos ahí que está student-centered, esa frase unida con guión, cumple también la función de adjetivo, ¿sí? Centrada en el estudiante, todo una sola idea. La palabra settings, si bien la acepción, esta la hemos visto varias veces, settings, más que ajustes, son los entornos. Es como context, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje, algunos dicen escenarios, contextos, entornos, ¿sí? Esa sería más acertada, por ahí, settings. ¿Querés seguir, Mercedes? Dale, sí, vamos con el tercer grupo que sería Jessy Mendoza y Milena, si les parece. Bien. El segunda, la segunda, ¿esa? Ah, bien, la segunda era Carla, ¿sí? Vamos con Carla, entonces, perdón. Bueno. Hola. Puse resultados, lo puse como sustantivo, terminación con S en plural. Perfecto. Después vi, lo puse como una preposición. Muy bien, bye. Después, la siguiente, la puse como un sustantivo, con terminación, o sea, el sufijo terminado en IVE. Bien, ¿y cuál era la categoría de las palabras terminadas en IVE? ¿Cuálitativo, IVE, sería en inglés. ¿Equivale a sustantivos? Ay, lo puse como sustantivo yo. Bien. En este caso forman parte de la familia de palabras de quality, ¿sí? Nuestro sustantivo sería quality, que terminan, las palabras que terminan en IT. En este caso tenemos qualitative. Que tenemos the quantitative and qualitative analysis. ¿Qué vendría a ser? Si no es un sustantivo. ¿Un adjetivo? Perfecto, exactamente. Esa es la terminación también de los adjetivos. Bueno, después seguí con la siguiente. Puse un adverbio porque termina en I, la terminación. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa con, perdón, con la palabra que está antes, que es literature? Literature, que aparece subrayada ahí en rojo. Literature. Ah, esa, perdón, esa no la puse. Es un sustantivo. Perfecto, muy bien. Es un sustantivo. Me faltó esa. Es un sustantivo. Me la comí. Después puse, toys, esa, la siguiente, puse que era un adjetivo. No, un determinante. Bien, es un determinante. Sí. Puede tener una función de adjetivo. Y la última, for, puse que era una preposición. Excelente. For es una preposición. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos. Una cosita, Mercedes, le aclaro por ahí para que no surjan dudas. Porque por ahí no se animan a preguntar. Pero en la categoría de determinantes, es, o sea, dentro de los determinantes están los artículos y muchos adjetivos, que no son los cualitativos, ¿sí? Entonces, tenemos los adjetivos demostrativos. O sea, está bien que es un adjetivo. Un adjetivo demostrativo, ¿sí? Y además de ser un adjetivo demostrativo, es un determinante. Porque a veces no es adjetivo demostrativo y es pronombre, ¿sí? Entonces, está bien adjetivo demostrativo. Y tiene otra función más, me da, o sea, es como un término paraguas que incluye en otras categorías, pero que no es una o la otra, ¿sí? Eso acuérdense. Y el otro tema es, hoy habíamos visto quality, la diferencia cuando era sustantivo termina en iti. Y el otro, por ejemplo, sería quantity, que van muchas veces juntos, cantidad y calidad. Y acá tenemos cómo esa palabra se transforma. Yo hoy no se las quise decir, porque de a poquito van reconociendo el vocabulario. Pero esa palabra quality tiene un adjetivo que es qualitative, ¿sí? La terminación IV es como muchas otras, que también es confusa, porque yo tengo relative, que es un sustantivo, que es familiar. O sea, puede ser de adjetivo o de sustantivo, pero la mayoría de las veces es de adjetivo, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, al puede ser de adjetivo o de sustantivo. La y, de adjetivo o de sustantivo. Y de también puede ser así, ¿sí? Bien. Bueno. Bien. ¿Te parece, Carla, que pasemos, ahora que identificamos las palabras, a los bloques? Sí. Bien. Comencé hasta resultados. Bien. Entonces, el primer bloque sería de, result. Después, dejé afuera proporcionados la preposición y el determinante. Comencé de vuelta con de ahí. Hasta análisis. Bien. Entonces, comenzaste de nuevo en de quantitative, ¿sí? Dejaste provided by y both por fuera. Por fuera. Bien. Y terminamos en... Análisis. Bien. Dejé por fuera off, me parece que es off. Sí. Y encerré hasta literatura. Perfecto. Dejé por fuera el verbo. Bien. Y acá me... No sé si está bien, pero dejé por fuera todo hasta aspectos. Bien. ¿Aspectos solitos en este caso? Sí, lo puse solito. Bien. Y ahora, habiendo analizado recién la idea de those, ¿sí? De la palabra que está resaltada en rojo. ¿La dejaríamos afuera o por dentro? Sí, habíamos dicho que es un determinante, ¿sí? Que es un adjetivo demostrativo. La pondría con aspectos. Exactamente. ¿Sí? Vendría a ser ese el bloque. Dos aspectos. Después, dejé por fuera hasta las TIC. Bien. Entonces, el which are related, vendrían a quedar por fuera. Sí, lo dejé afuera eso. ¿Por qué lo dejamos por fuera? Lo dejé afuera al verbo relacionado y are, lo dejé afuera porque era un verbo. Bien. Y comencé en las TIC, digamos. Perfecto, en TIC. Muy bien. ¿Luego? Después, for lo dejé afuera. Encerré educación. An lo dejé afuera. Encerré las TIC y lo dejé afuera. Y encerré educación. Perfecto. Muy bien. Lo que yo tengo una duda, Bernie, si nos ayudas. La palabra both, que aparece en la primera línea. Sí. Es un determinante, también puede ser. También lo dejamos afuera porque en realidad después lo vamos a ver en otra categoría cuando la veamos como conector. Y va a estar both and. Y la categoría de conectores la dejamos afuera. En cierta manera, a veces, y más acá que cuando tenemos un artículo empieza. Perfecto. No importa si la ponen adentro o afuera. Pero después ya la vamos a ver, que es muy frecuente. Cada vez que se citan dos cosas, está esta conexión. Y no es solamente both. Es both and. Tanto una cosa como otra. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, bueno, a todos los conectores, el por qué, por qué, qué sé yo. Todos esos van también afuera. ¿Sí? Gracias. Perfecto. No de nada. Muy bien, Carla. Perfecto. Los bloques que tenemos. ¿Sí? Ahí vemos también esta idea que recién decíamos de those aspects. ¿No? El de este determinante, que en realidad es un adjetivo demostrativo que está premodificando a los aspectos. ¿Sí? Así que vamos a ver. Vamos a ir a Merce, porque lo reflexionamos un poquitito como para fijar más el tema de la frase verbal con Will y eso que lo vimos al principio hoy. Entonces, como para que le sirva. Bien. Sí, sí. Buenísimo. Carla, ¿vos recordás lo que habíamos dicho recién al principio de la clase en esta lista del significado de Will? ¿Cómo lo interpretábamos? El Will acompañado de un verbo se traduciría en futuro. Exactamente. Muy bien. No es un elemento que tiene una traducción que equivale a una palabra en español, sino que, como vos decís, se incluye al verbo conjugado a futuro. ¿Sí? ¿Cuál sería el verbo en este caso? Yo puse se expondrá. Bien. En realidad, en este caso es será expuesto. Se puede interpretar también, este vi se puede al español traducir como se, como lo dijiste vos, ¿sí? Se expondrá. Muy bien, porque está ahí la flexión a futuro. Así que... Eso lo vamos a ver al final del programa cuando vemos la voz pasiva. Sí, está bien. O sea, la frase verbal, estar expuesto, sería, se expondrá o estará expuesto. Otra cosita que quería decirles de esto, que no les dije hoy al principio, que siempre presenta confusión, es que si ustedes lo buscan en el diccionario, también es un sustantivo. A veces se traduce como voluntad o testamento, y ha pasado de encontrarnos contextos donde aparece como sustantivo, ¿sí? Entonces, acá es una frase verbal, porque le sigue un verbo y así, pero muy raramente podemos encontrar esta palabra que tiene esa otra acepción, ¿sí? Perfecto. Y volviendo también a algo que hemos trabajado en la clase hoy, Carla, ¿te acordás el significado de regarding que habíamos dicho? Yo busqué, lo busqué como respecto a, ¿puede ser? Bien, exactamente, ¿sí? En relación a, respecto a, muy bien. Y luego de nuestro bloque de Those Aspects, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos después? Que también hemos, de cierta forma, empezado a analizar. ¿Te acordás de esta palabrita de which? Which es un conector? No sería un conector, en este caso, lo hemos analizado de otra forma, ¿sí? Lo hemos visto como inicio de una posmodificación, ¿sí? Sí. Que vendría a referir a los aspectos, que serían los cuales, los que, en este caso, refiriendo siempre a los aspectos, ¿sí? Y luego de which, ¿qué tenemos? El verbo, el verbo are y el verbo en pasado, ¿no? En are, en este caso, está en presente, ¿sí? Y luego tenemos related to, que en este caso lo podemos tomar relacionado, ¿sí? Estas palabras terminadas en EDEN no siempre son los verbos en su forma en pasado, ¿sí? En este caso vienen a ser un adjetivo, ¿sí? Los cuales, los cuales están relacionados, ¿sí? Con este, este to vendría a ser esta preposición. También le decimos el pasado participio, ¿sí? Claro. Regular. Este es regular, claro. Si fuese irregular, en la lista de verbos irregulares que tienen en los diccionarios, o que después nosotros le vamos a proveer, sería la tercera columna de verbos irregulares. Exacto. Bien. ¿Te parece, Carla, que pasemos a la traducción? Sí. Muy bien. A ver si me quedó bien. Bien, puse los resultados proporcionados por ambos análisis cualitativos y cualitativos de la literatura abstenida, serán expuestos especialmente en aquellos aspectos que estén relacionados con las TIC para la educación y las TIC en educación. Perfecto. Muy bien. Acá creo que nos faltó tal vez la idea de regarding, ¿sí? ¿Serán expuestos especialmente? Especialmente con respecto a aspectos, ¿sería? Sí, sí. Con respecto a aquellos aspectos. Con respecto a aquellos aspectos que están relacionados con las TIC para la educación y las TIC en educación. Perfecto. Bien. Excelente. Berni, no sé si hay alguna otra observación. No, no, que puede ser con respecto a, en lo que respecta, en relación con, o sea, hay varias. Sí, pero de esa. Bien. Y nos queda por último la tres. A ver, ¿a quién le tocaba? A nosotras, pero con miles. Bueno. Esta tampoco la hice en bloques. A ver, tengo que terminar de incluir. Bien. Bien. Bueno, las palabras. Sí. Pusimos que for es una preposición. Bien. Bueno, developmentment es un sustantivo. Terminaciónment. Bien. Sí, sí, sí. Fijo, men. Bien. Milo, no sé si está. Ah, sí, ¿querés que diga? Pensé que las decías vos. ¿Sigo yo? Como quieras. Si querés digo esta. Technology es sustantivo. Terminación, logi. Especia, la otra es un adverbio que termina en li. Después tenemos porpus, propósitos, que sería sustantivo, en plural. Involves, lo pusimos como verbo en presente. Bien. Y, bueno, en general, un adjetivo. Muy bien, muy bien. Termina en al. La mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivos, ¿sí? La separación en bloques. Bueno, ahí separamos las TICs. Bien. Por queda afuera. Sí. Education. Bien. En otro bloque. Refer to queda afuera, porque nos encontramos como otra referencia. Claro. Sí. Bien. Después de development. Bien. En otro bloque. Of queda afuera. Information and communication technology. Sería todo junto. Specifically. Quedaría afuera. For también. Después quedaría teaching, barra learning, purpose. Eso quedaría en un bloque. Muy bien. Will lo dejamos afuera. Y después en otro bloque pusimos de las TICs. In lo dejamos afuera. Education en un bloque. Involvers queda afuera porque es un verbo. Después pusimos de adoption en otro bloque. Of queda afuera. General component queda en otro bloque. Of afuera. Information and communication technologies. Hasta technologies. En otro bloque. Y después IN queda afuera. Y lo de teaching learning process. Todo junto. En otro bloque. Muy bien. Muy bien. Acá podríamos pensar también. O sea, se usó un criterio como tomando la TIC como que se fuese una unidad. Que es la tecnología o las tecnologías. Pero acá tiene S. Podría haber estado el verbo sin la S. ¿Sí? Porque la S hace referencia a la tercera persona del singular. ¿Sí? Acá en los dos casos se lo puso con S como si tomara como una unidad. Ah, de verdad. Hasta eso cuando se toma como un adjetivo colectivo o eso se puede usar en un presente, un singular o plural. ¿Sí? Yo lo hubiese puesto sin la S. Bien. Sí. La traducción sería. La traducción quedaría. Las TICs para la educación se refieren al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información, específicamente para los objetivos de enseñanza y aprendizaje, mientras que las TICs en educación implican la adaptación de componentes generales de las tecnologías de la comunicación y la información en el proceso de aprendizaje-enseñanza. No dice adaptación. ¿Qué es lo que dice? Yo puse adopción. Adopción. ¿Sí? Que es distinto. La adopción es como que la incorpora y la adaptación es como que la acomoda. Bueno, este concepto es interesante porque... A mí me parece como que queda como confuso esa parte específicamente para los... ¿Está bien o no igual? Los propósitos, claro. Ah, ok. Claro, porque acá, justamente desde la educación, quiero que me den su opinión sobre esto, que son las TIC para la educación o en la educación. ¿Cómo lo pueden ejemplificar o qué diferencia se plantea acá como concepto, como idea? Con una preposición, for education o in education, estamos hablando de cosas distintas. A ver. Claro, una cosa serían como las metodologías y otra cosa los contenidos. Claro, una cosa es con el propósito, ¿sí? El fo, porque es propósito, ¿ven? Ahí la preposición es fundamental, es para tal cosa, para el desarrollo. Claro. En cambio, in está implicando en dónde se la sitúa. En educación, ¿sí? Entonces, ahí también vemos la función de las preposiciones. Tenemos preposiciones de localización, de dirección, ¿sí? De estado, hay distintas preposiciones. Y en este caso, marca dos conceptos o dos miradas distintas sobre las TIC, ¿sí? Entonces, resulta interesante. Profesor, una consulta. For, es una preposición que significa siempre para, porque yo, por ejemplo, acá en la traducción, me parecía que quedaba mejor decir en vez de para con propósitos. A ver, ¿en cuál, acá? Ahí donde dice, claro, no, en la tres. Donde dice for teaching, learning, propósito. Ahí, porque si no quería para, pero... Sí, el tema es así. En este caso, yo lo que estoy marcando el for es en las TIC para educación y en educación. Claro, sí, sí. Pero después, en la traducción. Sí, 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 por eso les digo, recuerden esto, que las preposiciones no van aisladas con un significado independiente. Se relacionan muchas veces con el adjetivo o el sustantivo o el verbo con el que están asociadas. Muchas veces no se traducen y hace que el verbo, por ejemplo, cambie de significado. Como vimos hoy, calls for, que era exigir. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, bring es traer, pero bring about es causar. Y ahí no decimos causar acerca de, sino que junto cambia el significado. Y otras veces, depende cuál es la preposición que tenga la colocación en castellano de una determinada palabra. Entonces, acá hablamos de, se refiere a la tecnología específicamente con propósitos, ¿sí? Porque propósitos decimos con propósitos, con los propósitos de enseñanza de aprendizaje, o podemos decir para, pero para propósitos, ahí no quedaría bien. Entonces, es porque. Claro, por eso. No sabía si tenía que estar el wit, ponele con. Claro, no, no, no. Tienen que adaptarlo a cómo se dice. Al contexto de lo que se está diciendo. Claro, por ejemplo, yo les había dado un ejemplo que es muy simple, que era el verbo depender, que aparece muchas veces. Y nosotros, yo tengo la palabra depender y tengo algo. ¿Qué preposición uso en castellano? Depender, algo. De. De algo. De algo. De eso, la preposición que se usa es on. Yo no tengo que forzar esa frase y decir depender sobre, porque no sería el castellano. Yo lo que tengo que ver, cuál es el equivalente. Por eso decimos una interpretación, ¿sí? ¿Sí? Porque a veces con traducción se confunde el tema de que tienen que ser fieles a los significados individuales de las palabras. Si no que hacemos una interpretación de eso, que tiene otros elementos, a veces más, a veces menos, a veces distintos, de una lengua con otra. No es un equivalente de uno a uno. No hay una transposición exacta, ¿sí? Y eso pasa con las preposiciones. Pero, por otra parte, las preposiciones tienen en sí también, como cuando están tomadas en sí mismas, por eso tenemos como una traducción. El for, que indica propósito, el in, que te ubica, es ubicación. Entonces, decimos para algo, en algo, por otro lado. Pero, en este caso, tendría que ver con lo que sigue, que decimos con propósito, ¿sí? Está muy bien, ¿sí? Bueno, creo que terminamos con esto. Yo les dejé acá cinco. Tenía, pensé que íbamos a alcanzar a hacer la primera, pero ya estamos pasados de tiempo. Esa la voy a sacar. Les voy a dejar 10 para que hagan, que practiquen. Y lo que voy a hacer el martes, voy a subir el video, vamos a subir con Mercedes el video, de la corrección de todo esto y dejarles algunas tareas más, ¿sí? Bien, por el momento, como les dije al principio, sigue, bueno, esto se lo voy a hacer de dos maneras. Se los dejo en la diapositiva, la tarea, pero también se las voy a dejar por si les resulta más cómodo en un PDF aparte, ¿sí? Por ahí les resulta más fácil descargarlo solita la tarea. Por el momento, como no sé qué va a pasar, pero hay paro tanto, bueno, creo que es el 6, que es, pero es lunes, ¿no? Y después el 7 nosotros tenemos la mesa de finales y el 9 es el paro general. Entonces, creo que no nos vamos a ver hasta el día del parcial. Por lo tanto, les recuerdo que Mercedes mañana tiene clases de consulta, ¿no, Mercedes? No, los viernes no. No, el lunes, perdón. El lunes, sí. El mañana no, el lunes. El lunes de 12 y media a 1 y media en la facultad, en el aula A, y si no, también por un link de Meet, que siempre comparto en el grupo de Facebook. Claro, justamente les decía eso del paro del 6, por eso me había acordado. ¿Por qué? Porque por ahí va a ser más fácil que se conecten, que estén atentos al link de Mercedes, porque por ahí va a haber paro de transporte, sí, el lunes. Entonces, recuerden que la opción es tanto, Mercedes porque va caminando, le queda cerquita la facultad, tanto presencial como virtual, sí, si le tienen alguna duda. De todas maneras, el jueves, el viernes dijimos, le vamos a subir otra práctica con respuesta, ¿sí? Entonces, abajo del todo tendrían la respuesta para que ustedes hagan la autocorrección. Pero a veces surge alguna duda y hay muchas veces que hay errores míos, ¿sí? En eso. Así que, bueno, voy a dejar de grabar y esto sería, tienen 10 oraciones para trabajar. En el video después las explicaremos, como les dije, y les daremos más práctica. Chequen los horarios definitivos cuando ya los publiquemos en PDF, ¿sí? Para que esos quedan fijos. Y hagan por ahora las consultas de modificaciones de horarios del parcial que les parezca, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, gracias. 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 Gracias.